Consultar sus nombres. Josefa Castillo. Oscar Pietro. ¿La carrera que estudias? Educación básica. Yo de Ingeniería Civil y Industria. Respecto al campeonato, haciendo un resumen de las dos fechas del Universitario Naval, que ustedes lograron la clasificación a la Liga de Educación Superior, ¿qué les parece eso, haber logrado ese desafío? Bueno, principalmente con las damas, bastante bueno, que igual nos faltó una jugadora, que se retiró y como que tuvimos que superar ese problema, pero lo sacamos bien adelante, o sea, y para poder ganar los dos campeonatos, bastante bien. En el caso de ustedes, los varones, también instalan su nombre, la PUCB, en el Campeonato Nacional de la Especialidad, la Liga de la Educación Superior, que se va a realizar en Santiago, ¿qué les parece eso? Bueno, es un honor representar a nuestra región, con muy buen nivel, tenibesístico y en las otras ramas. Es un honor para mí estar representando a la Católica, al Paraíso. Siempre será lo mejor que uno tiene. Esta vez nos tocó salir segundo, pero la otra vez salimos primero, así que estamos clasificados con un grupo humano muy bueno, que a pesar de haber perdido una pieza fundamental de hace poco, hemos sabido afiatarnos y sacar lo mejor de nosotros para representar en nuestra gloriosa universidad. ¿Qué les parece entrar en la historia, que es primera vez que el campeonato se hace a nivel de país, de la Liga de la Educación Superior, del tenis de mesa, y usted estar inscrito con el nombre de la PUCB? La verdad es que es bastante bueno, porque antes, anteriormente, no había como algún fin, o sea, por ejemplo, un nacional o algo de los navales. Entonces, que ahora se haya hecho esto nuevo, de poder clasificar a otro campeonato, es más motivador y además, mucho más, como decía Oscar, estar orgulloso de representar a su universidad, y a la vez la región también. Y siempre uno va a querer dar lo mejor, porque los demás también esperan eso de uno. ¿Cuáles serían las metas individuales y grupales que tienes con la PUCB en el Campeonato Nacional de la Especialidad que se realizará en Santiago? Bueno, nuestra meta, principalmente, dejar en lo alto el nombre de nuestra universidad, haciendo nuestro mejor juego. Lo que sea dentro del campeonato, va a depender mucho de cómo andemos anímicamente, y mucho cómo nos toque la ya, pero sabemos que nosotros vamos a alcanzar lo que nos propongamos. Como equipo, nos hemos afianzado mucho, así que estamos conscientes de que nos va a ir bien, como queremos. La misma pregunta para ti, que las metas individuales, grupales, con la PUCB. Sí, principalmente yo creo que es más, quizás no técnicamente, hay niveles muy distintos a nivel nacional, pero esto a veces, muchas veces, se gana con garra, y por el apoyo del equipo. Como hizo Oscar, estamos muy unidos, entonces yo creo que eso va a ser muy importante a la hora de jugar. Pero es bastante difícil el tema de damas, porque el nivel es bastante disparejo, el tema a nivel nacional. Entonces, pero nosotros por lo menos vamos a tratar de dar siempre lo mejor y entrenar bastante para el nacional.